Y ahora vamos a La Última Mirada News. Juan Carlos Ampie nos presenta una entrevista exclusiva con el personaje del año, el magnate chino Wang Yin. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie con todas las noticias que le harán alegrarse de que el 2013 ya se acabó. Se ha resuelto el misterio del monumento a Hugo Chávez en la avenida Bolívar. Al inaugurarse, muchos se preguntaban por qué a sus pies había un bosque de pinos plásticos. El misterio se ha aclarado esta semana con la apertura de La Aldea Navideña de San Hugo. Ahora los niños pueden asistir para pedirle todo lo que desean, justo como lo hacía el gobierno de Nicaragua cuando Hugo Chávez vivía. En medio de las solemnes honras fúnebres a Nelson Mandela, un traductor de señas que solo hacía gestos sin sentido, se robó la atención de los medios. Las autoridades sudafricanas revelaron que fue un sustituto de Última Hora, reclutado porque la verdadera experta en lenguaje de señas no hizo acto de presencia. Florecen por toda la ciudad, pero no son lo que parecen ser. Botanólogos de la Universidad Agraria constataron que los llamados árboles de la vida están clínicamente muertos. Los científicos descubrieron que en lugar de materia orgánica, están compuestos de hierro corrugado y pintura de semáforo. Ante la preocupación de que el jefe del ejército se reelija en el cargo como el comandante Ortega, el general Julio César Avilesa aclaró que él solo es un empleado de la patria. Sin embargo, al día siguiente, la patria emitió una nota de prensa aclarando que ya no tiene a nadie en planilla y cerrará operaciones a finales del 2013. La influyente revista Time eligió al Papa Francisco como la persona del año, siguiendo esta augusta tradición periodística, la Última Mirada News decidió hacer lo propio en Nicaragua. Y no fue fácil. Después de muchas deliberaciones, tres personajes se disputaron la distinción. El segundo finalista es el ingeniero Salvador Mancel de Enatrell. El dinámico director de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica diversificó las operaciones de esta empresa estatal, haciendo una compra millonaria de un edificio a la policía y al Seguro Social. También embelleció el ornato de la capital, sembrando decenas de árboles de la vida, elegantemente iluminados, mientras decenas de miles de nicaragüenses no tienen energía eléctrica, sacrificándose para que este despliegue de magia luminosa sea posible. Pero eso no le basta para ser la persona del año. La segunda finalista se sacrifica tanto por Nicaragua que sigue trabajando en su cargo a pesar de que ya se venció su término de ley. La primera comisionada aminta granera es un dechado de austeridad y humildad y no teme tomar las decisiones más difíciles. Por ejemplo, hacerse de la vista gorda cuando unos encapuchados abrigados en la oscuridad de la noche ejecutan una operación de recupere contra los ocupains, golpeando y robando desde un teléfono hasta un carro. Lo que los medios de la derecha no entienden es que la comisionada tiene que aplicar selectivamente la ley. No se puede hacer todo al mismo tiempo. En Amintalandia hay prioridades y las órdenes del comandante siempre serán lo primero. Pero a pesar de sus esfuerzos, la primera comisionada no logró ser la persona del año. La persona del año es un visionario que marcará el destino de las generaciones futuras. Es Wang Yin. Y ya tenemos al empresario chino en vivo vía satélite desde Hong Kong. Yinhao. Señor Wang, ¿cómo se siente ser la persona del año en Nicaragua? Es el primer honor. Gracias Rosario. Gracias a todos los que me han visto en dos años y me han visto en el camino. ¡Déjame! Hubo una gran competencia. ¿A qué atribuye usted este éxito si al final de cuentas aún no hemos visto nada del proyecto del canal? Y los estudios están bastante nebulosos. ¿Xíngyung do meo? Con Nicaragua hu, iang chingjie. Yunhe hay quei. Pero señor Wang, ¿por qué está tan seguro? El gobierno dice que si los estudios de factibilidad son negativos, pues el proyecto no se hace. ¿Semme zengfu? ¿Mu de zengfu me su neigo? Bueno, eso dijo un ministro que se llama Paul Ockis. Pero la mayoría es de los Estados Unidos. Mi amigo Chanito y Telemaco ya le dije. ¿Qué pasa cuando ellos vieron a Beijing? ¿Qué pasa cuando Rosario y Daniel padecen los derechos de los ríos? ¿Cómo se hace? ¡Nicaragua hu, iang chingjie. Señor Wang, aún hay gente que duda su credibilidad. ¿Usted prometió anunciar la ruta del canal en diciembre y a la fecha no sabemos nada? Pero en ese mapa no sale Nicaragua. ¿Pero dónde van a vivir los nicaragüenses? ¿Ahí van alcanzar 6 millones de personas? No, solo hay un país, un país y un amigo. Gracias, señor Wang. Creo que no fue buena idea declarar los personajes del año. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro impuso control de precios en el comercio. En Bolivia, Evo Morales decretó un catorciavo mes de salario para los trabajadores. Y en Nicaragua, el COSEP compró todas las veladoras para la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Selfie es la palabra inglesa del año. Pueden ver cómo el presidente Obama se toma una junto a la primera ministra de Dinamarca y el primer ministro de Inglaterra. Es el término que describe la foto que uno se toma a sí mismo para compartir en las redes sociales, pero que frecuentemente nadie quiere ver. Es como las fotos en los rótulos del comandante Ortega, pero con menos narcisismo. Los cines se encuentran abarrotados por la secuela de la película El Hobbit. Millones de espectadores alrededor del mundo han descubierto el motivo de la desolación de Smaug. El dragón descubrió que tiene que esperar un año y soplarse otra película de tres horas para llegar al final de la historia. De esta manera llegamos al final de esta edición de La Última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. ¡Gracias! 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 Gracias.